¿Por qué? Me mata igual. En mi caso le doy un diagnóstico de cáncer de grado 4, que la incertidumbre de no saber si voy a poder acceder a un TAC. Enferma de cáncer sin papeles y sin blanca. Es uno de los muchos casos que ha recogido médicos del mundo para denunciar que hay inmigrantes irregulares a los que se está privando de su derecho a la salud. Tres meses después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria, en las dos noticias vamos a analizar cuáles son sus efectos. El 1 de agosto de este año entró en vigor la reforma que, entre otras cosas, dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. El gobierno aseguró que nadie quedaría desatendido y hoy en las dos noticias, tres meses después de esa reforma sanitaria que tantos titulares ocupó, nosotros hacemos un chequeo a la situación en nuestra sección fue portada. Me mata igual. Un diagnóstico de cáncer grado 4, que la incertidumbre de no saber si voy a poder acceder a un TAC, a un escáner, a un ingreso oncológico, a mí, me mata igual. Esa ley sanitaria actual es como decir que es mi condena de muerte, porque hay medicamentos ahí que, si no los tomo, con la frecuencia que debo tomarlos, diarios, pueden significar perfectamente la muerte de ahora a ahorita. Sin papeles, en paro, gravemente enfermos y excluidos de la sanidad pública. Sus tarjetas historiales clínicos se han esfumado. En el aire, su atención, su medicación. Tres meses después de que entrase en vigor la reforma, el nuevo modelo sanitario deja desasistidos a muchos inmigrantes, según denuncia Médicos del Mundo. La vulneración de derechos es para todas las personas que quedan excluidas, porque el derecho a la protección de la salud es un derecho universal y, por lo tanto, es de todas las personas, y es independientemente de la situación administrativa que tengan. La ONG habla de caos en la aplicación del Real Decreto, de trato desigual de unas comunidades a otras, como vemos en este mapa semáforo. En verde, las que como Andalucía o País Vasco rechazan la reforma y sí asisten a los indocumentados. En amarillo, las que la suavizan en parte. Y en rojo, las que como Aragón, Baleares o Madrid, la siguen a rajatabla y solo atienden urgencias embarazadas y menores. Eso sobre el papel. Hemos encontrado mujeres embarazadas que no han sido atendidas, incluso embarazadas de alto riesgo, que ha sido muy difícil la atención. Hemos encontrado también algunos menores que se les ha rechazado. Y hemos encontrado también, por ejemplo, personas que no tienen acceso a la medicación, que eso es otro problema importante y que es general. Pese a esta denuncia, el ministerio insiste en que todo el que necesita tratamiento lo está recibiendo. A duras penas, en el caso de Julio Basilio. Tiene arteriosclerosis, colesterol, tensión alta, migrañas, entre otras dolencias. Su asistencia está garantizada en la Comunidad de Madrid por ser enfermo crónico que ya recibía tratamiento. Pero su historial ha desaparecido del ordenador. Con todo, su médico, objetor, le atiende. Lo que le quita el sueño es poder costear los 60 euros de medicación con lo poco que saca como músico callejero. Yo toco una guitarra y me paro por ahí en algún lugar, toco, me busco 6 o 7 euros, 8, no sé, lo que pueda. Y con eso voy comprando los medicamentos, los voy priorizando por orden de importancia, digamos los de la atención primero. Pero no puedo seguir un tratamiento estable. A más de 600 euros asciende la factura farmacéutica mensual de Graciela con cáncer y de su marido diabético. Ninguno trabaja y se sienten desamparados. Si a nosotros no se nos ayuda a seguir sosteniendo parcialmente el costo de nuestros tratamientos, nos están matando porque es inabordable. Tras conocer su caso, la administración canaria movió ficha y le ha garantizado la atención de las citas programadas. El resto es una incógnita. La incertidumbre, el miedo es habitual entre los indocumentados enfermos. Lo constatan los médicos de familia. Muchos nos cuentan ya no van a consulta o urgencias ante el temor a que les facturen y advierten de que esto puede suponer problemas de salud pública. Son personas que se escapan de cualquier tipo de control, de prevención en primer lugar y luego de seguimiento o detección, digamos, de patologías. Evidentemente esto genera un problema para ellos, pero también para el resto de las provincias a corto plazo y seguro que a medio plazo. Es decir, de brotos de enfermedades que veremos que pueden surgir y que no sabemos cómo atajarlas eficientemente porque no sabemos dónde está el origen. Los médicos creen que a la larga el descontrol de sus casos saldrá más caro a un sistema sanitario público que denuncian ha dejado de ser universal y gratuito. Gracias. 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 Gracias.